Bebé trin Bebé trin Bebé trin Huevos coloridos Tubi tubi tubo coloridos Tubi tubi tubo ¡Vamos! Huevo rojo, huevo rojo ¿Dónde estás? Gula roja, aro rojo, huevo rojo Aquí está, aquí está, bombero rojo Huevo naranja, naranja ¿Dónde estás? Globo naranja, cono naranja, huevo naranja Aquí está, aquí está, zanahoria naranja Huevo amarillo, amarillo ¿Dónde estás? Pata amarillo, tienda amarilla, huevo amarillo Aquí está, aquí está, patito amarillo Huevo verde, huevo verde ¿Dónde estás? Caja verde, silla verde, huevo verde Aquí está, aquí está, hojita verde Hay rojo, naranja, amarillo y verde Son huevos coloridos Rojo, naranja, amarillo y verde Lindos huevos coloridos ¡Sí! Yeah ¿Listos para buscar más? Huevo azul, huevo azul ¿Dónde estás? Martín azul, libro azul Huevo azul Aquí está, aquí está, bucecito azul Huevo morado, morado ¿Dónde estás? Ganasto morado, ropa morada, huevo morado Aquí está, aquí está, unicornio morado Huevo rosa, huevo rosa ¿Dónde estás? Cojín rosa, cubo rosa Huevo rosa Aquí está, aquí está, conejito rosa Huevo marrón, huevo marrón ¿Dónde estás? Chocolate marrón, caja marrón Huevo marrón Aquí está, aquí está, granoso marrón Hay azul, morado, rosa y marrón Son huevos coloridos Azul, morado, rosa y marrón Lindos huevos coloridos ¡Sí! Amamos cada color El huevo dino sorpresa Bebé dino, ror, ror, ror Bebé dino, ror, ror, ror Bebé dino, ror, ror, ror ¡Velociraptor! ¡Ruge! ¡Mamidino, ror, ror, ror! Mami Dinoуля-Mami Dino cultura Brachiosaurio ruje Papi Dino-Ra-Ra-Ra Papi Dino-Ra-Ra Papi Dino-Ra-Ra-Ra Triceratops Ruje Abuela Dino-Ra-Ra Abuela Dino-Ra-Ra Abuela Dino-Ra-Ra Teranodonte Ruje Abuelo tino Raw, Raw Raw, Raw Abuelo tino Raw, Raw 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 T-Rex ruge A cazar Roll 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 A cazar Roll 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 A cazar Roll 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 A cazar A escapar Corre, corre, a escapar ¡Velociraptor! ¡Ruje! ¡Velociraptor! ¡Ruje! ¡Mamidino! ¡Ru! ¡Ru! ¡Mamidino! ¡Ru! ¡Ru! ¡Mamidino! ¡Ru! ¡R! ¡Braciosaurio! ¡Ruje! Papi Dino Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Abuelo Dino Ro 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 Corre, corre a escapar Corre, corre a escapar Corre, corre a escapar Salvos ya Ron, ron, ron Salvos ya Ron, ron, ron Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Ruge Tiburón Bebé Tiburón Bebé Número Pin рос illegales Número Khilation Todas Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Bebé descent activities Tíburón Mamá із ¡Tiburón, mamá! ¡Avuelo! ¡A cazar! ¡A cazar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡A abuelo! A cazar, a escapar A escapar Salvos ya, salvos ya Salvos ya, salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Comidas coloridas Comidas coloridas Comidas coloridas Sí ¿Dónde está el rojo? Rojo Rojo Roja cereza Rojo tomate Rojo rojo ¿Dónde? Aquí Rojo ¿Dónde está el verde? Verde 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 manzana Verde kiwi Verde verde ¿Dónde? Aquí Verde Aguacate ¿Dónde está el amarillo? Amarillo Amarillo Amarilla Banana Amarillo Limón Amarillo ¿Dónde? ¿Dónde? Amarillo Amarillo Piña ¿Dónde está el morado? Morado 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 Moradas uvas Morado ciruela Morado 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 ¿Dónde? Aquí Morado 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 Comidas coloridas Comidas coloridas Sí Oh, 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 oh ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja manzana Rojo chile Rojo 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 ¿Dónde? Aquí Rojo Rojo Pimiento ¿Dónde está el verde? Verde 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 lima Verde arveja Verde 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 ¿Dónde? Aquí Oh, verde Brócoli ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Mango Amarillo Maíz Amarillo ¿Dónde? Aquí Oh, amarillo Espera ¿Dónde está el morado? Morado 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 Morada cebolla Morada col Morado 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 ¿Dónde? Aquí Sí Oh, morado Morado Sí Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! Oh, 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 oh! Comidas coloridas Buses de colores Tubi, tubi, tuba, bus de colores Tubi, tubi, tuba, vamos Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojas ruedas, limpiadores y bocina pipí Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillas ruedas, limpiadores y bocina pipí Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verdes ruedas, limpiadores y bocina pipí Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Azules ruedas, limpiadores y bocina pipí Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ahora todos juntos Hay rojo, amarillo, verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum ¡Sí! ¿Estás listo para subir? Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojo cinturón, palanca y volante Gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillo, cinturón, palanca y volante Gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verde, cinturón, palanca y volante Gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Azul, cinturón, palanca y volante Gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hay rojo, amarillo, verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum ¡Sí! Los buses de colores, brum, brum La canción del gato Yo soy un gato, pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato, pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? Gusto en conocerte, gatito Es un gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito, pelirrojo Miau, 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 miau Es un gato, pelirrojo Es un ojitos son marrones Es un gato, pelirrojo ¿Dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato, gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato, gatito pelirrojo Miau, 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 miau Ono gatito pelirrojo Con ojos marrones Ono gatito pelirrojo Vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato, gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato, gatito pelirrojo Miau, 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 miau Bienvenido a la familia Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato, gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau ¡La canción de los números! ¡Juguemos con los números! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la ¡Qué divertido es contar números! Uno, dos, tres La, 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 la La, 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 la Divertido es contar números. Uno, dos, tres. La, la, la. Cuatro, cinco, seis. La, la, la. Siete, ocho, nueve. La, la, la. ¡Ah! ¡Diez! Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Números, números. La, 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 la. ¡Qué divertido es contar números! Uno, dos, tres. La, la, la. Cuatro, cinco, seis. La, la, la. Siete, ocho, nueve. La, la, la. ¿Ah? La, la, la. ¡Diez! ¡Ah! Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Diez. Números, números. La, 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 la. La, la, la. ¡Qué divertido es contar números! Uno, dos, tres. La, la, la. Cuatro, cinco, seis. La, la, la. Siete, ocho, nueve. La, la, la. Y... ¡Diez! Diez pequeños autobuses. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. Papi, es muy difícil. ¡Aprendamos con los pequeños autobuses! Un bus, dos buses, tres autobuses. Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses. Diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres pequeños autobuses. ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! Juguemos juntos, Bebé Finn. Un bus, dos buses, tres autobuses. Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses. Diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. Seis pequeños autobuses. ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! Juguemos juntos, Bebé Finn. Un bus, dos buses, tres autobuses. Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses. Diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Siete, ocho, nueve. Siete, ocho, nueve. Siete, ocho, nueve. Nueve pequeños autobuses. ¡Bip, bip! ¿Y este autobús? Ese es... Esperemos un minuto. Un bus, dos buses, tres autobuses. Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses. Siete, ocho buses, diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Diez en la cama. Es hora de dormir, niños. No tengo sueño Pues, juguemos juntos Había diez en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! Buenas noches ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Había cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! Había tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! Buenas noches ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¿Ah? Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Ross! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Ross! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Ross! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nadie se puede esconderte en mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo delante de mí ¡Wow! Canción de la ABC ¡Aprendamos el alfabeto! A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, E, C, T, U V, W, W, X, Y, Z ¡Encontremos las letras! A, B, C, D, E, F, G, H, G, H, I, J, K, A, L, M, M, N O, B, G, 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 G ¡U! ¡V! ¡W! ¡X! ¡Y! ¡Z! ¡Ahora ordenarlas! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, C, T, U, V, W, X, Y, Z. ¡Ya me sé mi A, B, C! ¡Ahora cántalo conmigo! ¡Sí! ¡Mercado A, B, C en Inglés! ¡Bienvenido al Mercado A, B, C en Inglés! En el Mercado de la A, B, C ¡Ey! Con palabras en Inglés ¡En Inglés! En el Mercado de la A, B, C ¡Qué cosas comienzan con A! ¡Ey! ¡Apple! ¡Ey! ¡Aww! 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 ¡En el Mercado de la A, B, C! ¡Ey! ¡Con palabras en Inglés! ¡En Inglés! En el Mercado de la A, B, C ¡Ey! Que cosas comienzan con B B A, banana B Dad B Closer Banana Dad Brother En el mercado del ABC Con palabras en inglés En el mercado del ABC Que cosas comienzan con C C Carrot C Cookie C Um Meow Ah Cat Carrot Cookie Cass Carrot Cookie Cass Sí Adivinemos los sonidos Atención Que escuchan C C C C C C C Es un sonido Adivinemos Que sonido hace un tambor Bum 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 Que sonido hace una trompeta Tu 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 Que sonido hacen los platillos Clang 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 Clán ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Squitch! 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 ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Haz un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el timbre? ¡Ting, don! Y al golpear la puerta... ¡Toc, toc! ¿Qué sonido hace al abrirse? ¡Squitch! ¡Ding, don! ¡Toc, toc! ¡Squitch! ¡Ding, don! ¡Toc, toc! ¡Squitch! ¡Buen trabajo! ¡Encontremos más sonidos a nuestro alrededor! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tic, toc! ¡Tic, toc! ¡Tic, toc! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Clink, clink! ¡Ting, clink! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Encuentra un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el reloj? ¡Tic, toc! ¿Qué sonido hacen los vasos? ¡Clink, clink! ¿Cómo suenan las burbujas? ¡Pop, pop! ¡Tic, toc! ¡Clink, clink! ¡Pop, pop! ¡Tic, toc! ¡Clink, clink! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Sonidos de animales! ¡Oigan! ¡Escuchan! ¡Dururudu! ¡Cua, cua! ¡Cua, cua! ¡Cua, cua! ¡Dururudu! ¡Mu, muu! ¡Mu, muu! ¡Mu, muu! ¡Dururudu! ¡Oink, oink! ¡Oink, oink! ¡Oink, oink! ¡Dururudu! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! ¡El pato en la granja! ¡Cua, cua, cua! La vaca en la granja, mu, mu, el cerdo en la granja, oink, 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 cua, mu, mu, oink, cua, mu, mu, oink. ¡Aaah! 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 ¡Turururututu! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El león en la selva. ¡Aaah! La cotorra en la selva. ¡Squee, squee, squee! El mono en la selva. ¡Uu, uu, aah! ¡Roar! ¡Squee! ¡Uu, uu, aah! ¡Roar! ¡Squee! ¡Aaah! ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? ¡Turururututu! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Au! ¡Au! ¡Turururutu! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El bumbo en la noche ¡U! 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 La serpiente en la noche ¡S! 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 El lobo en la noche ¡Au! ¡U! ¡S! ¡Au! ¡U! ¡S! ¡Au! El buggy de la selva ¡Bum bari bum bum! ¡Bum bari bum bum! ¡Bum bari bum pa bum! ¡Bum bari bum pa bum! Selva dentro donde nadie va Hay un gran gorila Hay un gran gorila que lavando está Con un chique aquí Con un chacayab Muy limpito le va a quedar ¡Bum bari bum bum bum! ¡Bum bari bum bum! Boogie boogie bu! Bum bari bum bum bum! Boogie boogie bu! Muy limpito le va a quedar Selva, dentro donde nadie va Hay una serpiente que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacalla Muy limpito le va a quedar Bumbari bum bum, boogie boogie boo Bumbari bum bum, boogie boogie boo Bumbari bum bum, boogie boogie boo Muy limpito le va a quedar Bumbari bum bum, Bumbari bum bum 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 Bumbari bum 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 Selva, dentro donde nadie va Hay un cocodrilo que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacalla Muy limpito le va a quedar Bumbari bum bum, Bumbari bum bum, Bumbari bum bum Bumbari bum bum, Bumbari bum bum Bumbari bum bum, Bumbari bum bum Muy limpito le va a quedar Selva, dentro donde nadie va Hay un elefante, hay un elefante Hay un elefante que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacalla Muy limpito le va a quedar Bumbari bum bum bum, Bumbari bum 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 Bumbari bum bum bum, Bumbari bum bum Un boogie-boogie-boo muy limpito le va a quedar. ¡Eso fue muy divertido! ¡Haz clic para suscribirte!